Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Aporta o Aparta, un podcast tan espontáneo que nunca sabes cuándo saldrá. De hecho, estamos haciendo un nuevo capítulo de una nueva temporada un año después del último capítulo. Así que imagínate si es espontáneo, pero al final es nuestro podcast, así que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Bueno, volvemos con un nuevo formato, energía renovada y caras nuevas. Tenemos aquí a Irene, experta en muchas cosas, sobre todo en redes sociales, podcast e interacción. Y bueno, nada, esto es Aporta o Aparta, así que ya sabes, si dicen que todo es marketing, pues vamos a destriparlo, ¿no? Al menos. Pues nada, Irene, ¿qué nos traes hoy? A ver. Hoy el tema es interacción, entonces nos centramos básicamente en lo más importante si nos dedicamos a este del mundo de redes. Y bueno, en general en persona, ¿no? Porque tenemos esa extraña manía que nos gusta que nos respondan cuando hablamos, por lo que sea. Entonces, bueno, básicamente esto es la interacción. En redes es en forma de likes, shares, comments, mostrar que no es un canal como único, sino que es bilateral. Claro, de hecho es un poco la gracia, ¿no? A veces perdemos la noción de que no todo es publicar en redes sociales, no todo es mostrar en tu muro lo que quieres enseñar, sino es tener una conversación, de ahí el nombre, ¿no? En redes sociales. Y creo que ahí redica gran parte del éxito de la gente que tiene éxito en redes sociales, que es que sabe interaccionar bien y da el tiempo que necesita y el ímpete que necesita la interacción. Sí, sobre todo tiempo. Porque al final, bueno, hay que... Todo el mundo queremos comunidades, pero al final parece eso más un foro de información que... Claro, claro, claro. Es que es la diferencia, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, no se trata de un foro y tal, o cuelgo mis movidas y ya está, sino que tienes que interaccionar. Y ahí, cuando generas interacción y generas debate, entonces es cuando la gente empieza... Ahí viene la frase de... ¿De qué sirve... ¿Cómo era? ¿De qué sirve mostrarte si no te ven o no sé qué? Sí, ni yo me acuerdo. Vale. Ni yo mismo me acuerdo. Teoría es nuestro eslogan, pero... Ya no, ya no. Ya era otro. Y relacionado con esto, empieza el tema uno. Te voy a lanzar ya directamente directos al tema. ¿Qué prefieres o qué valoras más? Tú como tu cuenta o como cliente o como lo que sea, una cuenta con un post muy viral, pero el resto de los posts, pues, sin más que normalito. O una cuenta que ni fun ni fa, pero poco a poco tiene la misma media de likes y poco a poco, pues, mira, de 30 pasa 31, de 31 pasa 32. A ver, yo creo que depende un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Depende de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es hacer un poco de apoyo a la comunidad o interacción con tus followers, pues, entonces, yo creo que una cuenta que va interaccionando y que tiene una media estable de interacción y demás, es buena. Si tú lo que quieres es pegar un pelotazo y conseguir mucho reach y mucho alcance porque quieres llevar a tu marca a otro nivel, entonces, ya tienes que buscar esta viralidad, sea de manera orgánica, sea de manera apagada o con un contenido de mucha calidad o muy rompedor o, bueno, buscando esta viralidad tan difícil de analizar y tan deseada por todos, ¿no? Hay veces que la gente dice, no, es que TikTok, tipo, es que no tienes ningún post viral, no sé qué, pero igual todos tus vídeos tienen una media de 50 likes por TikTok, sabes que entonces que también está bien y también hay que valorar esa parte, no tanto... Claro, es que ya sabemos que la viralidad no tiene una fórmula mágica, ¿no? Evidentemente hay unos tips que puedes seguir, que si buscar trends, que si, bueno, buscar un contenido que la gente esté buscando, etcétera, etcétera, para favorecer que tu contenido aparezca según el algoritmo, ¿no? Eso está claro, pero evidentemente eso ya todo el mundo lo sabe y no todo el mundo se hace viral. Claro, ¿y hasta qué punto es la suerte del algoritmo o hasta qué punto es que lo estás haciendo bien, que el contenido es chulo, sabes? A ver, yo creo que un punto de suerte siempre tienes que tener, que por lo que sea pues calles en gracia, pero al final eso ya lo habíamos hablado anteriormente, que el algoritmo tampoco es ninguna ciencia apunta, lo que hace el algoritmo a priori es mostrar lo que la gente quiere ver, entonces si la gente quiere ver tu contenido, tu contenido va a salir más y al final es un efecto bola de nieve, ¿no? Claro, que al final mucho algoritmo, pues que al final el like es de una persona, ¿no? Quiero decir, lo puede mostrar, pero si es una mierda, pues... Claro, el algoritmo no hace más que mostrar lo que la gente quiere ver, porque el algoritmo no es la fórmula, eso no es otra cosa que la fórmula que la red social utiliza para que tú estés el máximo tiempo posible consumiendo, entonces no es ningún secreto, no es que el algoritmo vaya contra tu contenido o que te tenga banido. Bueno, depende, ¿no? Porque si cuelgas cosas que no le gustan y te banean, entonces ¿qué pasa? Hombre, claro, si te banean, pues es lo que hay, claro. A la calle. Lo importante es seguir las reglas establecidas, que te gustaran más o menos, pero bueno, no están nuestras manos cambiadas, entonces pues... Otro tema que también es muy importante o que también se hizo muy viral en su momento es el tema de los sorteos. Aquí ya es un poco ahora mismo, en su momento sí que estaba bien y que todo el mundo participaba y tal, ahora mismo es un poco el amigo pesado que tienes ahí en 50 menciones de este amigo que dices, bro, ni es que ni me lo miro, ¿sabes? Entonces, ¿hasta qué punto sirve o cuáles son las claves para que un sorteo tú sepas que va a funcionar y qué tal? Bueno, eso yo creo, a ver, es muy típico de colaboraciones de entre marcas y influencers o creadores de contenido, ¿no? Eso de los sorteos es típico de sorteamos un pack de tal cosa que luego sabemos todos que se le va a dar a ella misma con su cuenta falsa, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Hasta qué punto funciona o no funciona? Bueno, yo creo que sí sirve para ganar algunos seguidores que luego perderás el 70% o 80% luego cuando se acabe el sorteo. O sea, no lo digas muy alto porque nos tiramos pierdo. Pero bueno, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, a ver, sirve para hacer de vez en cuando una cosa diferente, dar a conocer tu marca, colaborar. Bueno, yo creo que salir un poco de la norma está bien. Tampoco se puede convertir en una tómbola, claro. Sí, pero también, claro, ni una tómbola ni al final que a veces hay que ser oídores que sí que son orgánicos y bien y te siguen y te dicen, Ah, pues mira, te he descubierto a través de aquí y hay otros que son cuentas que solo participan en sorteos y cállate, o sea. Sí, bueno, es un poco la magia de las redes sociales, ¿no? Bueno, y también yo creo que al final es buscar algo que les interese a la gente porque los típicos estos de Nude Project, no sé qué, que ponen 200 sudaderas al año. Pues entonces ahí la gente sí que dice, va, pues te colgo en mi historia. Oye, yo, al menos personalmente en mi vida, he colgado un sorteo de estos por historias porque digo, qué vergüenza. Pero al final la gente es lo que busca, entonces, claro, cómo llegar hasta ese punto da algo que a la gente le guste, ¿no? Sí, bueno, eso es como lo de puntos extras, ¿no? Puntos extras y comparte. Sí, si lo curas y distra. O sea, a ver, te lo vas a dar a ti mismo con la cuenta falsa, está clarísimo. Porque eso con los sorteos no se puede ver si esa persona tiene puntos extras o no, ¿sabes? Que da igual, que está clarísimo que cuando ponen esto ni participes. Falso, falso. Eso es falso. Y también es mejor, dicen, tipo, varios sorteos de cosas pequeñitas que no un sorteo tipo con un viaje a Bali y no sé qué, porque ahí piensas que no te va a tocar, ¿no? Entonces. Ya, bueno, también hay gente que participa en los sorteos que las cazadores y cazadoras de sorteos que van a buscar los sorteos que tienen pocos comentarios. Para ganar cosas, ¿no? En lo suyo, ¿no? En lo suyo, ¿no? En lo suyo, ¿no? Hashtag sorteo para buscar todos los sorteos que tienes más probabilidades de ganar, ¿no? Pero, bueno, eso ya al final cada uno hace su estrategia. Evidentemente, si es un sorteo muy bestia, regalo un coche. Uf, pues ya dices, esto es un bulón. Bueno, le va a tocar igual a mi prima, pero a mí no me sabe. Está claro. Y con esto, pero bueno, al menos lo que vemos nosotros ya como profesionales es que al menos seguidores siguen, ya sea porque te has olvidado de dejarle seguir y ahí está. Ahí está, ahí está. Eventualmente te va a dejar de seguir. Cuando vea un nuevo post, dirá, bla, bla, bla. Hijos de puta. Y con esto abrimos otro melón. ¿Qué significa cuando decimos nosotros, vamos a hacer interacción de este cliente? ¿Qué significa seguir a lo loco? ¿Seguir...? Sí, espérate que déjame cerrar el Slack que me están dando por favor. Vale, vale, esto se corta. Esto se corta. Vale, pues abrimos otro melón. Cuando decimos, estamos haciendo interacción, ¿qué significa al final? Tipo, ¿qué está pasando realmente? ¿Poner a seguir a lo loco y que te van en por vos? Bueno, supongo que es ese punto mixto, ¿no? De, vale, no se trata solo de publicidad. Especialmente con cuentas de marcas, porque evidentemente las personas quieren seguir a personas. Nadie quiere que le vendan así a lo loco. Entonces, si es una marca, tiene que aportar algo de valor. Pero también tiene que interaccionar un poco como si fuera una persona, ¿no? Incluso, yo creo, a eso es opinión personal, pero a mí me gusta mucho cuando se ve la personalidad del community manager o la community manager que está detrás. Porque ves que es una persona que reflejará unos valores de marca y unos directrices de marca, pero al menos ves que esto es un humano, no es un humano. Bueno, pero al final el branding y tal es que sea una persona en forma de marcas. Correcto, correcto, pero claro, que si tu manera de entender la interacción es poner fueguito, fueguito, light, light, pues a ver, no es muy humano eso, digamos, ¿no? No, o empezarte a seguir, por ejemplo, cuentas súper grandes. Me pongo a seguir a Nike. Ya, bueno, ya. O me pongo a seguir la plantilla de X equipo de fútbol o me pongo a seguir cosas que dices tú. ¿Eso de qué te sirve exactamente? No, 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 mucho. A ver, yo creo que es actuar con sentido común, ¿no? O sea, si actúas con una persona, tienes que hablar con personas que quieran hablar contigo. Claro, que te vayan a dar follow back. Claro, 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 si voy a hablar con Messi y le digo, eh, tío, eres un crack, pues puedo esperar que Messi vaya a sudar de mí, es obvio. Lo único que haces es sumar tu cuenta de seguidos y parecer un pringao, ¿sabes? Sí, 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 bueno, si hacer ver que eres amigo de Messi cuando... Que al final es como buscar nichos, ¿no? No vas a ponerte a seguir gente, si tú eres una cuenta, yo que sé, McDonald's, la gente vegan free, no sé qué, súper healthy. Hombre, claro. Porque él te va a decir, pues muy bien, bro. Hombre, sí, es un poco eso, ¿no? O sea, ser amigo de los que quieren ser tus amigos. Como tener un poco esa mentalidad, no sé. Y después ya, pues si le comentas, pues ser un poco gracioso, tener personalidad. Eso cuesta a veces. Es eso, es tener personalidad. Yo si tengo que hablar con una persona que me habla con monosílogos o con cosas que no me aportan nada, pues no voy a quedar con esa persona. En cambio, si me va comentando cosas guays y tal y me da conversación, pues joder, igual es una... Pero bueno, también es valorarlo, ¿no? Porque también es un tiempo que no solo tienes que pensar la publicación, publicarla, poner el copy que sea, no sé qué, sino aparte, pensar específicamente para cada persona qué decirle, cómo decirle, que tenga gracia, que no sé qué. Claro, esto queda un poco como el amigo invisible, ¿sabes? Queda en el limbo, pero oye, abro a ti que te gustan los debatitos. Abro de batito, ahora que Twitter se ha convertido en algo raro, que es X, no sé qué. Digo yo, ¿no será que ahora los comentarios en otras redes son el nuevo Twitter? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. ¿Qué? Los comentarios son más graciosos que las propias publicaciones o aportan más. Por ejemplo, TikTok, yo miro muchas veces lo que he montado y ahí me río, ¿sabes? Claro, depende de la publicación. Cuando dices algo muy bizarro, dices, tengo que ver los comentarios. Y a veces los propios comentarios favorecen el algoritmo y hacen que tu contenido salga más. Es que sí, pero también hay otros que eso venía con el tema 4, que es ser un bot. Tip del día, no lo seas. No, claro, claro, es lo que digo, si vas a comentar fueguito, fueguito, pues oye. No, fueguito no, send this pic, tú no sé qué, I have nudes o no sé qué. Claro, pero esto ya son bots directamente, ¿no? Es que sí, y al final yo estoy harta de que cuelgue un post y tenga que borrar o... Mira, me ha comentado aquí, Paquita no sé qué, que le mire. Bueno, yo creo que un total de cero personas en la vida han mandado la foto cuando han visto el comentario send this pic. Entonces, ¿de qué sirven los esfuerzos? No sé. Yo creo que son simplemente bots que hacen ver que son humanos, ¿no? Es decir, que para que no los banen interactúan de manera indiscriminada para... Hombre, a ver... Digo yo, ¿eh? O sea, es decir, si... A ver, que se dice que hay un gran porcentaje de cuentas en Instagram que son falsas. Sí. Pero entiendo que Instagram tampoco puedo reconocer... ¿Tú has tenido nunca una cuenta falsa para stalkear? No, la verdad es que no. Ah, bueno. No tengo otras cosas que hacer. Ya, ya, estamos grandes, ¿no? Sí, exacto. Estamos grandes. Pero bueno, en todo caso, pues, soy un humano, no soy un botón. Aunque a veces no lo parece peor. Eso dicen. En fin, también hemos encontrado comentarios graciosos, que es lo que estábamos hablando antes. Es que aquí viene nuestra traca, lo que a nosotros nos gusta, ser divertidos, ser espontáneos. Claro, claro. Así que en muchas publicaciones, estas que, yo que sé, ponen una noticia o ponen un vídeo y tú ya sabes... Es un poco cruel a veces, pero tú ya sabes que esos comentarios van a estar graciosos y que tienes que dedicarle un tiempo y que al final beneficia, porque estás más rato ahí en la red social. Claro. A ver. Ahí te voy, ¿eh? Que estos son los nuevos tuiteros, ¿eh? Los comentarios buenos de Instagram y tal. Mirad, porque Twitter no sé lo que se ha convertido. A ver, yo por una parte sí que es gente un poco amargada a veces y dices, joder, pero es que... Sí, bueno, si vas a la maldad, está feo, pero hay veces que dices, joder, es que está bien, ¿eh? Sin herir mucha sensibilidad de nadie, ¿no? Claro. No sé. Por ejemplo, el primer caso que os traemos, la noticia esta de La Vanguardia, donde dicen que en México piden reconocer la vida extraterrestre y que tienen ahí a dos pibes congelados. Sí, sí, a dos muñequitos que dicen presuntamente que son extraterrestres, ¿no? Etés y que aquí te lo traigo. Y es como una cosa minúscula de piedra, ¿sabes? Claro, claro, que yo oí la noticia esta que salió ayer, si creo, si no recuerdo mal, y dije, me voy a comentarios, pero de una, o sea, eso no se asegura. Seguro que tiene perlas, ¿no? ¿Quieres leer tú algunos también? Hombre, a mí me gustaron un par, ¿no? Yo traigo el primero. Puro montaje, son monos pequeños con los adaptantes así para que parecieran extraterrestres. Hombre, a mí me gustaron el de esto es una manualidad de Art Attack o también el de yo he visto seres como estos monegros a las ocho de la mañana. También hay otros como, ¿eso es un pez? Sí, sí, a ver. Literal, los he visto iguales a las seis de la mañana saliendo de la discoteca, hay un montón. La gente también, a la que uno hace un comentario gracioso, se repiten entre ellos y se lo van copiando, tío. Tienen un poco de... Sí, sí, eso también es verdad. Pero bueno, que también ya ves, incluso a veces que tienen comentarios más likes que el propio post, o más interacción en un comentario que el propio post. O sea, es una manera de crecer y de mostrar un contenido de calidad, ¿no? O por ejemplo en TikTok, que yo soy más tiktoker que en Twitter, no entro en todo este rollo. Muchas veces tú das más likes a los comentarios y no le doy like a la publicación porque se me olvida o, bueno, X, me da igual, ¿no? Sí, 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 bueno, ha sido una excusa para ver los comentarios, pero eso te digo. A veces incluso puedes pensar, digo, digo, ¿eh? Puedes pensar incluso un contenido, un post que sea para favorecer los comentarios, aunque el post en sí sea muy random. Bueno, sí, pero siempre es un poco que te tienes que mojar, ¿no? O tiene que ser un tema un poco que la gente le haga gracia, porque si no, si tú pones, comentas y te ha pasado. Esto es lo típico de que se quema mucho en redes, ¿no? De, sí, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, eso está un poco que mal. Me la pela. Sí. Y a ti te la pela mi pensamiento. Exacto. Entonces, bueno, es delicado, es delicado. Después también está el de, ¿solo intentan distraernos o no os dais cuenta? Bro, hemos pasado una pandemia, una casi guerra mundial. Cállate, ¿eh? Bueno, esos son los típicos conspiranatos, ¿no? Sí, siempre hay... Esto no hace gracia, porque es que no veis que... Es una cortina de humo. Cállate. Del gobierno. Sí, y... Disfruta diciendo que es una manualidad de Arta Tag. Disfruta de ese momento, porque no te tienen esta ley. Déjanos tener algo en la vida. Deja de vivir, deja vivir a la gente. No se puede tener nada. Después está, este sí que lo vas a decir tú. Hombre, es el mítico bocadillo de aceite de Paco Roncero, que vamos a dejar el link por aquí, si no habéis visto el clip, porque es espectacular, el cocinero este, bueno, reconocido cocinero Paco Roncero, que hace un bocadillo en el que le mete una cantidad de aceite descomunal y luego tenía unos comentarios brutales, como, Paco, tengo cuatro garrafas de aceite, ¿me dará para un montadito? O Paco es el mejor bocadillo que me he bebido nunca. Espectaculares. Y fue tan viral el tema que el propio Paco Roncero hizo una publicación comentando, o sea, interaccionando un vídeo suyo y interaccionando a los mejores comentarios. Es decir, que en ese caso, igual era un vídeo que pasaba sin pena ni gloria, simplemente un cocinero haciendo un bocadillo, que se hizo súper viral, con un montón de comentarios y reacciones de múltiples programas, podcasts y demás, incluso del propio autor, comentando los propios comentarios. Y al final es que ha funcionado y muy bien, porque creo, para mí, la clave es hacer reír a la gente. Si no, no te van a comentar, o bueno, hacer enfadar. Una de dos, en polémicas también ganas. Ahí está el valor, ¿no? Algo tienes que aportar. O eres gracioso, o eres muy profundo. O un debate polémico, que la gente se moje. Si tú no haces sentir nada a esa persona, claramente no te va a comentar. Y muchas veces se tira por el tema de la gracia. A por lo que parta. Exacto. Y del meme, ¿no? Porque al final... Bueno, porque es eso. Ya suficientemente jodidos estamos como para quitaros los momentos estos. Claro, encima por redes sociales, que en teoría es como entretenimiento todo. No vas a... O sea, sí que hay gente que a veces vas a buscar cosas reflexivas, pero generalmente la gente quiere ir a su casa y reírse un rato. Claro. Entonces, claro, pues... Al final es el tiempo libre el que estás dedicando ahí. Sí. Yo en mi tiempo libre no quiero amargarme en la vida, la verdad. A veces sí. O sea, porque yo quiero ver la noticia de la extraterrestre y decir a ver qué dice la gente. Quiero ver esto, ¿no? También llevado a la parte más profesional están cuentas como Netflix o Ryanair, que han cogido eso así al aire y han dicho, mío, y a veces también es como un poco este... ¿Se están pasando o no? Por ejemplo, Ryanair cura un TikTok que pone, cuando sabes que a pesar de las quejas siempre vuelven a nosotros. Claro, los comentarios, obviamente aquí hay gente que le hace gracia y hay gente que dice, me cago en tu vida, ¿qué? Bueno, claro, es lo que tiene, ¿no? Mostrar esa personalidad un poco más radical puede tener esos riesgos. Y, claro, ese riesgo de que no vuelvan contigo, pero hay veces que sabes, como que ya tienes esta reputación, o que en este caso, ¿no? Le ponen tipo, voy a volver porque los vuelos los tengo a 5 euros. Pues es lo que hay. Ya conocen a su público. Supongo que ahí está el valor de Ryanair. Oye, vuelos baratos. Que no somos perfectos, que perdemos las maletas, que no sé qué, que somos impuntuales, tal. Sí, vale, pero vuelos baratos. O sea, al final te vas a otra vez a Ryanair porque quieres volar barato. Y luego, bueno, venga, yo soy como lo que van a ser y soy así de chula o chulo y pongo eso para que me lancen una de BIF que me revienta. A ver, si eres así de chulo tienes que tener como, por ejemplo, en este comentario que ponen, ¿será el CM de Ryanair el único trabajador contento de toda la empresa? O el admin de la cuenta o es despedido o mañana es el CEO. Claramente, si tú haces esto, tienes que tener muy claros los riesgos y que toda la empresa vaya contigo. Si tú tienes un poco de miedo y tal, no le metas personalidad porque entonces, a la mínima que tú cuelgues algo, te van a decir, no, borra eso porque te has metido en una polémica, no sé qué. Sí, pero a mí me parece una estrategia inteligente porque al final este tipo de empresas ya reciben una cantidad de quejas constantes y mucho BIF. Por eso son empresas grandes. Sabes lo contratar con humor. Sí, exacto. Dicen, vale, pues voy a coger todo ese BIF, voy a hacer una bola y te la voy a... Y claro. Da igual. Y genera más BIF, pero ahí tienes toda la gente interaccionando y liando a un Cristo importante. Eso, yo creo que es lo que valoran y también como tener esa personalidad. Si tú la juegas, saber que te la van a devolver y saberla coger y hacerlo bien. Porque si eres un rancio que pones comentarios como... Ahora, por ejemplo, es un poco un melón, pero putos modernos que empezaron siendo un poco así, súper camberro, no sé qué. Ahora a mí ya me cansa cada pues que veo. Digo, vaya rancio. Es que suena como a carca, ¿sabes? Y digo... Ya, a veces pasa. Bueno, yo supongo que las ideas graciosas también se acaban y cuando quieres exprimir demasiado una naranja, pues te comes... O cuando lo intentas como fingir demasiado o ya ir a buscar que la gente se pique, tiene que quedar más natural, ¿sabes? No sé, que te pongan la de aterrizar, te la sabes. Sí, sí, claro. Que te pongan la de encontrar mi maleta, te la sabes. Tipo, tienen que saber. Es que es lo que tiene. Si tú abres un roast, pues sabes que te van a devolver. Es así, ¿no? Es lo que hablábamos de la personalidad. Si tú muestras esa personalidad más vacilona, pues tienes que tener el humor o el aguante para que te la devuelvan. Si no, pues no... Y también saber devolverla como en el mismo idioma, ¿sabes? Por ejemplo, en TikTok hay un montón de... Fadering, entre paréntesis, padreando. Pues tienen que saber cómo responder y entender y estar muy metidos ahí porque si tú le respondes en corporativo te van a decir en TikTok que... Es que es eso. Al final, realmente, a mí me parece una estrategia inteligente y arriesgada, pero es eso. Estás mostrando personalidad. Mejor eso que postear cada día. Tenemos buenos baratos. Vamos a tal sitio. Vale, es que las redes sociales no son para eso. O sea, sí, también tienes que hacerlo, pero si quieres algo más y ser reconocido como... Y tener esa personalidad que hemos dicho, pues te tienes que mojar. Pero es que, claro, el tema está. Tú haz contenido de valor y entre medio cuelas alguna public. No haces public y de vez en cuando dices algo gracioso porque la gente dice esto es teletienda. El teletienda de Ryanair o el teletienda de cada marca en cuestión. No, pues bueno, aporto algo, al menos genero debate, genero conversación y ahí de vez en cuando te meto. Vale, pues mira, tienes un vuelo a 5 euros para ir a las Canarias. ¿Dale? Pues mira, me ha perdido la maneta, pero comprar ahí. Ah, sí, bueno, me lo pienso, joder. ¿Es que te llevan? Así funciona el marketing, eso es la vida. Pues en efecto, después de haber aportado un montón, nos vamos apartando y nos vemos, si todo va bien, en dos semanas. ¿Quién sabe? ¿Y dónde nos podéis encontrar Albert? Ah, bueno, nos podemos encontrar en Spotify, en YouTube, en TikTok. En TikTok e Instagram por holalonestudio. Y ahí estamos. Y creo que ya está, ¿no? Y si nos quieres llamar y visitar y todo lo que tú quieras, también puedes. Eso es. Venga. Venga, chao.